El toque de qué de las medidas restrictivas por la pandemia debían frenar en teoría toda intención de celebraciones masivas. Durante este fin de semana largo acompañamos a efectivos de la Armada, Carabineros y el Ejército en las labores de control en la vía pública, para ver cómo fueron las noches del 18 en pandemia. Es la noche del 17 de septiembre. En San Bernardo, efectivos de la Brigada de Operaciones Especiales del Ejército se preparan para una jornada que esperan sea tranquila. Durante las noches previas, al menos en las calles céntricas de esta comuna, el respeto por las medidas de restricción por la pandemia está bastante extendido. Son las 10 de la noche y hace bastante rato que la movilidad de personas bajó al mínimo. Al menos aquí, el fin de semana largo de Fiestas Patrias está comenzando con bastante tranquilidad. La instrucción es recordar las medidas de cuidado ante el virus. Además, por cierto, de controlar a aquellas personas que se encuentren en la calle, en medio del toque de queda. La noche transcurre sin mayores contratiempos. La mayoría parece estar acatando las restricciones por la crisis sanitaria. Estos efectivos de una de las unidades de élite del Ejército llevan seis meses cumpliendo esta tarea, lejos de sus familias y afectos. Muchos creían que este fin de semana podría marcar una diferencia con la actitud que en general les ha tocado ver. Bueno, hemos vivenciado después de seis meses que hemos estado en terreno que la gente ha tomado conciencia de que este virus realmente afecta. Y se nota en las calles que ya están más desiertas que la gente ha tomado conciencia y no sale. En Valparaíso, la policía marítima se prepara para una nueva jornada de patrullaje en el litoral. Ya es 18 de septiembre y el toque de queda comenzó a las 9 de la noche. En un año normal para esta fecha, cientos de personas suelen reunirse en las playas y roqueríos. Vamos hacia la playa Las Torpederas. Vamos a efectuar una verificación, que no se encuentre personas en el sector y si se encuentran vamos a proceder a fiscalizarla. Las ruinas a la orilla del mar suelen ser el punto de encuentro para carretes en esta fecha. Hoy, el lugar está vacío. Mientras continúa la fiscalización en Valparaíso, en Santiago, una patrulla de carabineros lleva ya varios controles a personas que infringieron el toque de queda. Jóvenes, su permiso para asistir al área pública. ¿Estamos por escena? Ay, no lo tenemos, ¿verdad? ¿Estamos por escena? ¿La cuartura te vamos a hacer esto que queda? ¿Me van a acompañar ya a la comisaría? El primer día de toque queda a las 21 horas. Y como usted ve, la gente no lo respeta mucho y mucha gente tampoco tiene conocimiento que el toque de queda es a las 21 horas. En diversas comunas, vecinos denunciaron la realización de fiestas con más personas de las permitidas en el contexto de pandemia. Así pasó, por ejemplo, en Loprado. Doce personas de distintas comunas habían asistido a una fiesta en un domicilio particular. Todos fueron detenidos. En medio del patrullaje, los policías intervienen en una riña. Sin justificación posible, estos dos hombres, además de estar incumpliendo las medidas restrictivas por pandemia, supuestamente se estaban peleando por un revólver. Uno de los individuos lo hacía con un arma de fuego, el cual le estaba pegando con la empuñadura en la cabeza del otro indigo. Eso hasta que apareció la policía, justo antes que la pelea pasara de los golpes a los disparos. Volvemos a Valparaíso. Este es el paseo Wheelwright, que une varón con caleta portal. Es otro de los lugares del litoral donde siempre se reúnen personas. Estamos afectando un recorrido en el sector jurisdiccional de la Autoridad Marítima, un recorrido policial. Estamos en una fiscalización y control de que no se encuentren personas transitando. El paseo está desierto, pero los marinos saben que en la playa podrían encontrar sorpresas. Más atrás hay como una juntadera, no se las duda. Así que hay harta gente que sabe juntarse a carrileares, onda situación de calle también. Ya es madrugada del 19 de septiembre. Ese carrete del cual hablaba el cuidador parece haber terminado. Pero uno de los participantes no se enteró. El joven está, al menos, algo desorientado. En muchos de los lugares que la policía marítima suele revisar, viven personas que hoy están en situación de calle. ¿Usted vive en situación de calle? ¿No? ¿Qué está acá entonces? ¿Qué está allá? Así las cosas, el panorama cambia. Hábleme fuerte, por favor. ¿Se le pasó la hora? ¿Se le pasó la hora? ¿Listo? En contra de peligro, prefecciona el toque de queda. Vamos a hacer el procedimiento con carabineros. Objeto ser entregado y termine en la unidad policial correspondiente. El patrullaje continúa por otras playas de la región. Lugares donde, al menos en horario nocturno, la policía marítima ha detectado cada vez menos personas. Y en las noches de fiestas patrias, no fue diferente. Y la verdad es que se registra un buen comportamiento de la comunidad en general. De vuelta en Santiago, y ya en la noche del sábado a la madrugada del domingo, la presencia de personas en la vía pública durante el toque de queda se hace un poco más notoria. En medio del trabajo de fiscalización, esta unidad de carabineros es alertada a que personas armadas están circulando en una camioneta y acaban de amenazar a transeúntes. Habría una riña en el lugar. Aparentemente uno de los individuos se encontraba con un arma de fuego, pero se dio la fuga del lugar. Pero no es una situación muy distinta a la que suele verse durante las noches en Santiago. En suma, jornadas relativamente tranquilas en la vía pública. Caso aparte son las fiestas clandestinas. Solo tres de ellas en distintas regiones del país sumaron más de 90 detenidos y similar número de sumarios sanitarios que podrían implicar multas millonarias para quienes decidieron, pese a las advertencias y al riesgo, celebrar como si la situación fuera normal. Y usar mascarilla tiene otros efectos positivos.